Joby, Larios, TKGM Mucha ropa Esto es DJ X ¿Qué pasó? Se le quebró el celular ¿Y traerá salmo al Bobby? ¿Trae salmo Bobby? Sí Me gustó el paso a la gallina sexy Muy bien Ponmela otra vez Como gallina ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay, Bobby! ¡Muy bien! ¡El dato de la gallina! ¡Un gallo! ¡Un gallo puso un huevo! ¡Va! ¡Así baila Bobby Hilario! ¡Mucha ropa! ¡Te depilaste o eres lampiño! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí que! ¡Oye, Violeta! Es como tú ¿Cómo? Tú no sabes que es binocular parece que no sabe qué es el lapiño bueno no sigue bailando esto funciona muy bien en las despedidas de soltera los quiero y gritar lo van a dejar sin hijos al pobre esto funciona muy bien en las despedidas de soltera agarran a la novia le pasan una camiseta y miren vamos Bobby vamos arriba, abajo arriba, abajo arriba de veras si la novia va a estar va a sentir que agarra el cielo la novia el aplauso para el Bobby Larios de Cajera